Bienvenidos a Encorro Show TV, si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita y dale like, comparte, comenta, ayúdanos a crecer. Si no te has suscrito tampoco a nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, suscríbete, compártelo y ayúdanos a crecer también en nuestras redes sociales. En el día de hoy nos encontramos en el teleférico de Puerto Plata, siendo los primeros en montarse en las cabinas del teleférico de Puerto Plata para experimentar y probar de que todas las instalaciones quedaron perfectas, recordando que tienen personas capacitadas para este funcionamiento. Vamos a ser los primeros en montarnos y recordándole también que el teleférico se encuentra cerrado hasta nuevo aviso que las autoridades nos autoricen para volver a recibirlo con mucho cariño y amor en el teleférico de Puerto Plata. Síganme en esta travesía. ¡Gracias! 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 Aquí podemos ver una galería de fotografías de flores botánicas que tenemos en el teleférico, muy hermosas y podemos ver un cuadro dedicado al teleférico. Este es el pasillo donde uno puede abordar. Aquí es el área del RIMBY, donde las personas esperan el bordaje para subir a la loma y saber de todo. Aquí podemos ver los carritos que ya están subiendo y bajando, como debe de ser. Ahí lo vemos, hay uno subiendo y uno bajando. Está todo ready para que puedan visitar el hermoso teleférico de Puerto Plata, recordando que todo está nítido. Esta es la cabina donde los muchachos están monitoreando todo lo que es el control y el funcionamiento del teleférico. Un saludo, mi gente. Aquí podemos ver la cabina que viene llegando, donde vamos a abordar para subir a la loma Isabel de Tome. No se olviden de visitarnos. Aquí podemos ver el carrito que viene llegando. Esto es tan nítico, mi gente. Aquí vamos nosotros arrancando, ya tu ves. Esto está nítido. Esto está nítido. Este fábrica. Este fábrica. Lo que sabe mi gente. Denle para acá. No hay miedo ninguno. Esto está nítido. No hay un nuevo año, repito Un aproximado de donde estaba la cabina varada Vemos la base, la distancia que llevamos Lo del hermoso Puerto Plata Y a 4 de junio de 2021 No tengan miedo ni gente, visiten el teleférico de Puerto Plata Esto está líquido Estar listo para la pelea Vemos Todo Puerto Plata Llenemos teleférico por mucho tiempo O frío Aquí está el comandante Edilson Adelante que está en los controles Así es toda la prueba Aquí vamos cruzando la torre Una cosa niña Allá vemos la otra cabina donde viene nuestro hermano Carlito Se abre El para Carlito Ahí viene Carlito Viene el para Recuerden que Carlito Viene que estaba manejando el carrito de emergencia No bulto El para El para El para viene grabando también El para El para El para El para El para Gracias por ver el video. 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 ¿Tú con qué le vas a pedra? Esto es un pisa y corre. Miren que no pueden ver nada porque la neblina está fuerte. La gente está trabajando, estamos en esto, tenemos teleférico por mucho tiempo. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube en Cotter Show TV. Vamos a bajar. No se olviden de suscribirse. 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 ¡Muchas gracias! ¡Me invadí ahí! jajaja por donde fue que se quedo desde? mas para arriba pues si desde la cima de la montaña por donde fue que se quedó para la pagina de front puerto plaza 4 de junio del 2021 siglo XXI funcionó un año muric me pregunté a mi verdad? para eso pregunta a mi cuantos años tiene tu subiendo y bajando aqui yo tengo 22 años como ascensorista bajando ahora y subiendo ahora 22 años como ascensorista subiendo ahora bajando ahora y subiendo lista ya ustedes saben y viajando a toda parte del mundo porque en fotos y vídeos ya ustedes saben mi gente soy internacional y sabe una cosa caballero que me siento orgulloso de mi trabajo porque 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 tengo un trabajo de altura bastante altura que tenemos ahí vemos la cabina 1 subiendo nuevamente pero si nuestro amigo calito yo creo que sí que sube ahí esos son los empleados del teleférico si vienen ahí subiendo eso de aquel lado déjalo fuera ándale al patio al patio hay que abrirle la puerta porque esto es el patio para que le siga un poquito vamos si es cool esta serenito hoy el serenito va que ande ese tío te voy a entrar un pochoncito para acá y luego vamos a poner la famosa torte de buena condición que le dieron su mantenimiento de lugar en todo este periodo se traba todo este periodo se traba 2 3 2 3 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Su remodelación, el arreglo de la polea que fue la que afectó por el momento el teleférico. Todo está en buena condición, se le dio el mantenimiento del lugar. Y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube en Corocho TV. No se olviden de visitar el teleférico de Puerto Plata. Tenemos teleférico por mucho. Muchísimas gracias.